¿Estás idealizando a alguien? El amor no es ciego, sino que nos hace ver lo que queremos ver, escribió Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Es fácil idealizar a las personas. Te enamoras de su belleza, de su inteligencia, de su sentido del humor, pero sabes que no eres perfecto, así que tampoco esperes que lo sea la otra persona, aunque lo que sientes te haga creer que no tiene defectos, debilidades o incluso sombras. Cuando idealizas a otra persona, te llenas de falsas expectativas y esperas que sea perfecta, que te entienda siempre, que te satisfaga todos tus deseos, pero eso es imposible y terminas por estrellarte con la realidad. La decepción es inevitable. Cuando la persona idealizada no cumple con tus expectativas, llegan la decepción y las heridas. Esto puede llevar a la ruptura de la relación o a un sufrimiento constante del que a veces no eres consciente porque en tu mente crees que no podrás encontrar a alguien igual o mucho mejor. Cuando dejas de idealizar a esa persona, puedes empezar a verla de forma más realista. Aprecias, claro, sus cualidades y sus defectos, pero sobre todo entiendes que puede que no sea única e irrepetible y que estar a su lado es una opción, no una necesidad agobiante. Puedes amar a esa persona por lo que es y no por lo que te gustaría que fuera o que te estás imaginando que es. Amarla así, con las consecuencias de que es imperfecta, puede ser más difícil, pero también es más gratificante. El amor es una elección y hay que saber aceptar que podemos equivocarnos. Lo aprendí en la vida. Está en los libros. Soy Lewis Acuña y tengo más mensajes para ti. Te espero en arroba libro al aire en Instagram. Gracias por ver el video.